Gracias de verdad con el corazón Son siete años ya los que llevo cantando para ustedes Siete años muy bonitos, llenas de bonitas experiencias Sobre todo de bonitos recuerdos, de buenas impresiones Y de verdad para mi hoy es importante Mi número es el siete, es un número de suerte para mucha gente Y sobre todo me gustaría esta noche compartirla de corazón Con todo, con todo el mundo, sobre todo con mis canciones Gracias por estar aquí puntuales a nuestra cita Y gracias por compartir mis canciones Con el viento a tu favor No sé cuánto sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Mi amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Un camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor ¡Suscríbete al canal!